Yo tenía una luz Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y ¡pua! y me la apagaba Y venía la brisa y ¡pua! y me la apagaba Como algo invisible venía y la soplaba Como algo invisible venía y la soplaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Cerraba mis ojos y a Dios suplicaba Cerraba mis ojos y a Dios suplicaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y ¡pua! y me la apagaba Después lo prendía aunque yo tratara Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y ¡pua! y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y ¡pua! y me la apagaba Y venía la brisa y ¡pua! y me la apagaba Adiós que me voy, doy la retirada Adiós que me voy, doy la retirada Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y ¡pua! y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y ¡pua! y me la apagaba Y venía la brinda y ¡pua! Y me mata a gawa